Cuatro veces campeón con el América, además vistió la camiseta de Atlético Nacional, de Boyacá Chicó, de Millonarios y del Cúcuta Deportivo, y en el exterior estuvo en Brasil con Gremio de Porto Alegre e Internacional, con quien salió campeón. Nuestro invitado de hoy, Rubén Darío Bustos. A propósito, Rubén, más que preocuparte de contagiarte con el coronavirus, te preocupa mucho la situación de tu hijo, a quien tuvimos aquí en nuestro noticiero, y está viviendo en un estadio en territorio brasileño. Buenas noches, Rubén. Hola, Jaime. ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. Al principio sí temía mucho por la situación de Diego. Fue una de las opciones que le colocaron a él para poder volver a Colombia, pero él tomó esa iniciativa que dejó sorprendido a la parte directiva de quedarse, de estar allá. Hace poco, directivos del Club San José me han felicitado por la parte mental que tiene Diego, la fuerza mental que tiene, de su dedicación y el sacrificio que tiene como jugador y mucho más como persona. Rubén, recuerdo como si fueran hoy tus golazos de tiro libre, por eso te llamaron de el fútbol brasileño, pero ¿cuál es el que más recuerdas de esos múltiples goles de tiro libre que marcaste ese Rubén Darío? Bueno, Jaime, el gol más bonito me parece que es el que yo hago con Cúcuta y Boca, por lo que se vive en ese momento también. Le queda uno, este podio le queda difícil, porque normalmente los goles de tiro libre son goles muy bonitos, y la mayoría de los míos fueron de tiro libre. Creo que hay goles que para mí también marcan mucho, como el gol de selección con Argentina, de lo más importante, lo que significa para mí el gol contra Venezuela. Entonces me parece que ha sido de los goles que más me han marcado. Rubén, no es que esté evocando el pasado, porque es que hoy por hoy no se marcan goles de tiro libre. ¿Por qué han desaparecido los especialistas en este tipo de cobro, Rubén? Jaime, esto es de trabajar, esto es de repetición. Yo la verdad tuve referentes, espejos, y hoy en día también el tema este de muchos preparadores físicos muchas veces lo limitaban a uno, y esto no es así, esto es de repetir y repetir. Tuve la fortuna de tener a Guigo, a Gerson, y en Brasil tuve a Lex, y resulta que uno se quedaba en los entrenos pateando 20, 30 bolas de cada lado. Yo creo que la repetición es el maestro, como decía nuestro querido profesor Otoniel Quintana, que en paz descanse. Rubén, Dios te bendiga y te guarde. Cuídate y envíale un mensaje a los televidentes de Telepacífico Noticias, sobre todo al hincha de la América y de Millonarios que vive aquí en Cali y que te recuerda mucho. Bueno, Jaime, muchas gracias por la invitación, gracias por que Telepacífico me tiene en cuenta, la verdad agradecido siempre con usted, Jaime, agradecido, muy muy agradecido con el Valle del Cauca, con Cali, me identifico con la ciudad, siendo yo de aquí, de Cúcuta, también darle unas gracias a Telepacífico, siempre estuvo ahí, apoyándome siempre en el momento como jugador, y ahora acordándose, ¿no? Un saludo a todos los televidentes, a todos los caliños, la verdad, muy agradecido, Dios los bendiga, a todo el Valle del Cauca. Un abrazo. Un abrazo, Rubén.